¿Quién diría que los millones de Nodal se encontrarían en juego por un amor iniciado con tanta rapidez? Y es que salió a la luz el acuerdo prenupcial entre la dinastía Aguilar y el cantante de Regional Mexicano. Porque claro, Pepe Aguilar no dejaría que su hija menor saliera perjudicada entre tanta inestabilidad de su ahora yerno Cristian Nodal. Y es que recordemos que el matrimonio entre los intérpretes de Dime Como Quieres ha sido el evento más comentado del año. Fue realizado en una majestuosa hacienda en Cuernavaca, Morelos y su unión ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Verdad que parece una boda de ensueño? Y es que aquí nadie fue obligado, ¿o sí? ¿Tú qué piensas? Y es que desde rumores de infidelidades hasta un posible embarazo de la hija menor de Pepe, la pareja no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Sin embargo, una de las revelaciones más impactantes ha sido la existencia de un supuesto acuerdo prenupcial. Según varias fuentes, este contrato fue organizado nada menos que por Pepe Aguilar, padre de Ángela, para proteger la reputación de su hija. Según el periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba, el acuerdo prenupcial estipula que Nodal debe permanecer fiel a la princesa del regional mexicano por tres años. ¡Por tres años! Eso no me lo esperaba. Don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial. Definitivamente un reto para el ahora esposo de la angelita. ¡Esto no era parte del trato! Pues sabemos que a éste le encantan las mujeres y además que estén maduritas. ¿Será que la menor de la dinastía Aguilar es la excepción o es que Nodal no tuvo más escapatoria? Pues Pepe Aguilar se aseguró por si acaso y es que Nodal dejó muy clara la inestabilidad que rodea en su vida. Por ejemplo, al dejar a su ex y salir corriendo a anunciar su relación con la intérprete de Kea Agonía. Tan solo 17 días después de confirmar su ruptura con la madre de su pequeña hija Julieta Cazuccelli, más conocida como Cazu. Por esta y otras razones, hasta los internautas se atrevieron a cambiarle el apodo a Nodal en Wikipedia. Pero ahora las cosas cambiaron y es que sus millones están en juego. Pues si se descubre una infidelidad, Nodal tendría que pagar la impresionante suma de 12 millones de dólares y el matrimonio se anularía de inmediato. Una infidelidad por parte de Nodal es que deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares. Así como lo oye, Nodal tendría que pagar varios de sus millones y mete la pata. Con razón está tan amarrado. Definitivamente, Pepe Aguilar no quiere que el nombre de su hija salga más perjudicado de lo que ya está. Y aunque este rumor no ha sido confirmado por los cantantes, muchos internautas aplauden la decisión del patriarca Aguilar, pues le estaría marcando un tiempo récord a Nodal por estar con su menor hija. Aunque otros opinan que no es lo más adecuado, pues se está hablando de un matrimonio. De una manera u otra, esta historia sigue dando de qué hablar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es este acuerdo pronunciar una medida sensata para proteger a Ángel Aguilar? ¿O solo están controlando a Nodal? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más actualizaciones del mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!